Tema del día Desde aquel fatídico 22 de octubre, poco después de finalizar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ayoschusla, en el municipio de Huehuetlán, El Chico, el hoy secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, se deslindó del abucheo que maestros propinaron al gobernador Miguel Barbosa en frente del mismísimo presidente de la República. Fue mediante un mensaje en la red social Twitter donde Melitón Lozano escribió lo siguiente. En la visita a Ayoschusla, del presidente, en compañía de nuestro gobernador, un grupo de maestros realizó una protesta. Sin embargo, este mensaje fue insuficiente para curar el ego herido del mandatario morenista poblano, que ya no busca a quién se la hizo, sino quién se la pague después de este abucheo del sábado pasado. Sin mediar una sola palabra entre ambos, Miguel Barbosa esperó la renuncia de Melitón Lozano, acusado por la prensa oficial morenista de orquestar la protesta de maestros de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, esta misma prensa durante meses evitó críticas a la función de Lozano Pérez frente a la SEP estatal, quien prácticamente dejó su encargo para que, vean ustedes, dedicarse de entero a promover la candidatura de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que busca ser presidenta de la República, y de paso, Melitón Lozano se promovía como posible candidato al gobierno del Estado. Solamente en el mes de octubre, el ex titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla recorrió municipios serranos como Zacapuaxla, Tlatlauquitepec, Teciutlán, Huautzinango, Jicotepec, además de algunos muy cercanos aquí a la capital como San Pedro Cholula o Cuautlancingo. Ahí encabezó mítines de Morena, donde se promovió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Resulta que Melitón Lozano utilizaba su cuenta de Twitter, en la que se presenta como secretario de Educación, para promover actos de proselitismo político, seguramente con la infraestructura y los recursos de la dependencia. De acuerdo con reportes periodísticos, la Secretaría de la Función Pública ya investiga a Melitón Lozano después de asegurar su oficina en la SEP estatal. Las protestas magisteriales por el aumento salarial para empleados federales le costaron la candidatura al gobierno del Estado y muy probablemente una diputación federal por Atlixco. Ayer, en su conferencia matutina, Miguel Barbosa minimizó el abucheo del sábado al señalar un pequeño grupo de 15 maestros a quienes calificó como rajones, pues un día antes firmaron un acuerdo con la dirección de gobierno. El aumento salarial para los maestros estatales les va a costar al gobierno de Miguel Barbosa 230 millones. Dinero que dijo, ya está juntando. Es un hecho que hay que dimensionar de manera correcta lo de los gritos de un grupo muy pequeño de maestros y maestras allá en Ayotzutla, en la visita que hizo el presidente de la República. No ponerlo en un hecho político sobresaliente, porque no lo fue. La federación tiene recursos incuantificables, pero los estados no. Entonces, cuando la federación le paga a los maestros federales, los maestros locales reclaman las compensaciones iguales para que estén parejos en los ingresos. Y es cuando viene el apremio en los estados. Inclusive mantenemos una relación con los sindicatos de maestros en la sección 23 de maestros federales y 51 sana. Entonces, este pago, esta compensación para homologar a lo que ya recibieron los maestros federales, son de aproximadamente 230 millones de pesos. 230 millones de pesos y los estamos juntando. Estos muchachos que fueron ahí a gritar a Ayotzutla, firmaron el viernes un convenio con la dirección de gobierno, en donde se estableció como fecha para la reunión, ¿cuándo? El 22 de noviembre. El 22 de noviembre, para que ahí se estableciera ya la fecha de la entrega del dinero. Está por escrito. Todo, todos esos que fueron a gritar, un día antes firmaron. Firmaron. Así de serio es hablar con ellos. Porque si son de los que firman y después se rajan, yo no trato con rajones. Yo no trato con rajones, dice el gobernador de Puebla. Respecto a la renuncia del secretario de Educación Pública, acusado de orquestar este abucheo del sábado, Milguer Barbosa solo dijo que estaba esperando precisamente la carta de renuncia. Sobre el otro presunto implicado en la organización de la protesta, el delegado del Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala, Miguel Barbosa lo acusó de permitir el paso de maestros en el acto de AMLO en Ayotzutla. Yo, el secretario Melitón Lozano, le dijo al director de gobierno que durante la mañana entregaba su renuncia a la secretaría. Estoy esperándola. Ya estoy esperándola. Porque esa fue, yo no he hablado con el secretario, pero ya se comunicó con el director de gobierno anunciando que va a entregar su renuncia. Bueno, cuando la tenga en mis manos tendré opinión sobre ello. Ahí el delegado del Bienestar, cuyo nombre no quiero repetir, pues destila frustración, amargura, envidia. Y bueno, hoy había la oportunidad de que maestros los metieran al evento para gritar. En lugar de evitarlo, pues lo permitió, lo propició. Si el propósito era hacer quedar mal al gobernador con el presidente de la república, el presidente de la república y el gobernador Miguel Barbosa tienen más de 20 años de conocerse y de tratarse. Miren, si el caso de Melitón Lozano, el caso de Melitón Lozano es un ejemplo pequeñito, de pequeñito, creo yo. No tan pequeñito, porque es la Secretaría de Educación Pública. Y miren cuántas necesidades hay en las escuelas del Estado de Puebla, en todas. Aulas improvisadas, no tienen la plantilla completa de maestros, se robaron todas las instalaciones y la infraestructura, las computadoras durante la pandemia, nunca las repusieron, apenas mandaron un cuarto de gel y tres toallas sanitizantes a las escuelas y ya con eso cumplieron. Lamentablemente la CEP, si algo ha sufrido en esta 4T, tanto a nivel federal como estatal, es precisamente la educación. Y teníamos a Melitón Lozano haciendo campaña. Métanse a sus redes sociales y véanlo. Pero son las redes sociales donde se presenta como secretario. Allí hay un delito electoral. Ojalá lo investiguen. No creo. Va a quedar en la impunidad, seguramente. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.